Muy buenos días con Energía Positiva, edición Navidad. Buenos días, es viernes 4 de enero, episodio número 260 que he titulado Bosque de Buenas Noticias. Y es que sí, ya es viernes, además, último viernes, último día de esta edición Navidad. Y además también nos despedimos de esta sintonía hasta la próxima Navidad. Vamos sin más con esas buenas noticias del día de hoy. España es el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, siendo la de las mujeres de 86 años y la de los hombres 80, según un informe elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El 2019 comienza con dos buenas noticias para los españoles, al incrementarse el salario mínimo a 900 euros y se comenzarán además a igualar progresivamente las bajas de maternidad y paternidad. Por primera vez, las energías renovables han producido más energía que el carbón en la Unión Europea. Este hecho tiene una gran importancia si tenemos en cuenta que hace cinco años la producción de carbón era el doble que la de las energías renovables. Declaran la zona marítima entre Creus, Girona y la NAO Alicante como de especial importancia ya que constituye un corredor para cetáceos que estarán así más protegidos. La tala del bosque milenario de Hambach, en Alemania, que tiene 12.000 años de antigüedad, ha sido paralizada por un juez tras un recurso presentado por una ONG, ya que los fines de esta tala eran tan solo económicos de una empresa minera que quería ampliar su zona de explotación. Bueno, pues hasta aquí estas buenas noticias de esta semana, de este viernes, de este último día de la edición Navidad de Energía Positiva. En mi página web alvaroroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por valorarme, por compartir, por hablar a más personas de Energía Positiva porque es lo que hace que sigamos creciendo. Llega el fin de semana, que por cierto, estas Navidades, bueno, pasa casi siempre igual con las fiestas, ¿no? Cuando hay tanta fiesta de por medio, uno ya pierde la noción del tiempo y no sabe cuándo es viernes, cuándo es lunes o cuándo es otro día. Pero bueno, lo cierto es que hay otro fin de semana por medio antes de finalizar esta Navidad porque bueno, en algunos sitios, no en todos, pero en muchos sitios del mundo aquí en España sí se celebra el Día de Reyes, que para los niños está cargado de ilusión y espero que de regalos. Por lo demás, como siempre, el fin de semana te invito a desconectar, a pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, a contactar más con la naturaleza y menos con los dispositivos móviles, más contigo y menos con todo lo tecnológico. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!